Bad Bunny se robó el show de los Latin Billboard con su personalidad desentendida y aires de que nada le importa con su forma de vestir tan peculiar que no tiene ni pies ni cabeza pero a él le funciona. Casi 8 millones de diamantes para terminar recogiendo un premio como recién levantado de la cama. Me estaba cambiando para la presentación y escuchar mi música. ¿Cuál fue el que me gané? ¿Quién le iba a decir a peso pluma que sería el hombre más elegante de la noche? Sus diamantes y su chaqueta simétrica negra le dio su toque personal sin perder la etiqueta de la noche de gala. La bichota minimalista que es el movimiento de la noche a los Elena Quintanilla en Dolce y Gabbana. Chiquis brillando en un amarillo oro de reina sin arriesgar en la moda pero dando sonrisa y felicidad que es lo que más le duele a los demás. La perroni en rojo fin de semana y la tañón en naranja fuego para que arda quien se caliente demasiado. Y B. Queen sigue recogiendo cosecha de reina en una industria que corona y descorona día y noche. En aires a los chaparelli la caballota relinchó elegancia. La Bracamonte se robó el show, las 14 hijas, el marido y los años de experiencia pagaron su deuda. Nadie pudo con ella, moraleja. Espero me perdones por tantas veces que te puse entre las piedras. Hasta la próxima, que nos volvamos a encontrar.